Un género musical nuevo que ha alcanzado una gran popularidad es el reggaetón. Un género musical nuevo que ha alcanzado una gran popularidad es el reggaetón. Un género musical nuevo que ha alcanzado una gran popularidad es el reggaetón. Un género musical nuevo que ha alcanzado una gran popularidad es el reggaetón. Un género musical nuevo que ha alcanzado una gran popularidad es el reggaetón. Showtime, guitarra de chau Esto se llama una reunión con belleza Yo soy yo, tú sabes, yo me dedico a los odios Me he parado en mi mano, sin la que chau Yo no quiero ni nada, a mí, a mí, a mí Esta es la reunión, la discoteca de Es increíble, hemos recorrido 200 años De nuestra historia menos de una hora La máquina del tiempo del doctor es fantástica Y aparte sirvió para salvar nuestro futuro Y todo está registrado en estos apuntes Debemos partir hacia nuestro futuro Hacia el año 2110 Y reconstruyó nuestro país a partir de todo el semáforo pasado Alto, alto, hoy es un momento Hoy es el 25 de mayo de 2010 Y no quiero irme sin ser partícipe de esta fiesta De la patria De nuestros 200 años Es cierto, nada más todo el camino Y formemos parte de nuestra historia Pongamos nuestra granita de arena Y disfrutamos de todo esto Los argentinos cumplimos 200 años De aquel primer gobierno patrio De aquel primer intento de construir un país Que hoy se llama Argentina Ser argentinos del Bicentenario Nos permite reconocer el pasado Valorar el presente Y caminar juntos de la mano Hacia un futuro esperanzador Debe ayudarnos a pensar Que los conflictos no deben ser peleas Sino diálogos Que un país no es una masa homogénea En la que todos debemos pensar igual Sino la decisión de convivir juntos En paz Respetando nuestras diversidades En el presente Estamos juntos Apotando a una identidad Más inclusiva Reforzando valores básicos Como el respeto La libertad La igualdad Ahora vamos a festejar Todos juntos Los invitamos a escuchar una canción Un cabildo para armar De Gustavo Romero Quien nos visitó Y además es el autor De la marcha de la bandera bonaerense ¡Más inclusiva con los enjuicio! Casa y Libertad Respeto de su esa bandera Viola y victoria Merni a margar Ven hugely Caption de su ragaje Edulando la bandera Crazo y victoria Un camino para andar, para desnudar, un partido para el mar, una canción de una señal. Un camino para andar, para desnudar, un partido para el mar, una canción de una señal. Un camino para andar, para desnudar, un partido para el mar, una canción de una señal. Un camino para andar, para desnudar, un partido para el mar, una canción de una señal. Un camino para el mar, una canción de una señal. No hay nadie. Un camino para el mar. Un camino para el mar. Para hacer un buen mar. Dos de vosotros. Un camino para el mar. Preguntamos, señor. ¡Preguntad! Ok, chicos, crueldad. ¡Preguntad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!